Ya salió del juzgado, Cristina, ¿qué expreses? Porque presentó un papel y se fue. Mirá, cuando vos salís tan rápido... No, salió del juzgado, lo que no salió es del edificio de tribunales. No sé si sale. Ahí no tendría que salir. Hay dos posibilidades. Vos cuando vas en una express, o no tenés nada que decir, o tenés tanto que decir que no podés explicar nada. Ahora, ¿un juez no te puede decir, señora, siéntese, vamos a chambar? No, no, no. No, porque es indagatoria. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Cuidado los relojes. Claudio Cardoso. Muy bien, Babi, está saliendo precisamente de tribunales, Cristina Fernández de Kirchner, en este momento sentándose en el automóvil, color gris, acompañada por su abogado y también por Juan Grabois y Eduardo Valdés, que han acompañado aquí a tribunales. Y bueno, ya se está yendo por la calle de la Etonia, solamente hay dos militantes. Mirá, Babi, dos mujeres que se subieron aquí a una especie de baranda para saludar a Cristina. Avisarle a los militantes que ya no hay nada para repartir, que pueden volver. Sí. Había cuatro, una se arrepintió. Una se arrepintió, boludo. Ahora, se teñió el pelo, ¿no es cierto? Sí, se cortó, se cortó. Y adentro se lo van a cortar. También está borucho. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Vino con su cartera, una marca muy importante, llegó el 9 de 35, así que se está... Pero en Cristina no es peligrosa la cartera, los bolsos son peligrosos. Se está yendo a las 11 y cuarto, Babi, así que se está yendo a la 11 y cuarto, así que se está yendo a la 11 y cuarto, Babi, así que se está yendo a la 11 y cuarto, que recién daba cuenta Javier y por lo tanto, esta ha sido la estadía. De Cristina Fernández, menos de dos horas aquí a los tribunales de Comodoro Pi, se ha tomado la calle Leto. De años, todavía no, yo les digo que la gente sueña con ver la esposada y no lo van a ver. ¿Por qué, Babi? Y hay muchos recursos todavía, viste, ahí... Aparte, todo el sistema penal está hecho de tal forma que vos podés apelar ineternum durante muchísimos años, mirá lo que pasó con Menem. Podés seguir apelando, apelando. Hoy Cristina tiene un aliado, que es el mejor aliado, es Pichetto, que por un lado dice que la odia y por el otro lado dice que no le va a votar la ley de... ¿Dominio? No, y de desafuero. Ah, sí. Entonces, mientras Pichetto siga siendo cristinista, Pichetto se postula para un ala del peronismo, que si llega a tener tres votos, se va para el lado del cristinismo y arman de nuevo la runfra y vuelven a bafa. Ahora, quería compartir con esto con Javier, que siempre está al tanto, Manel Manfit y varias consultoras hicieron una encuesta y señala que el 57%, no mucha gente, pero sí más, la mayoría, más de la gente, pero el 57% dice que tiene que ir presa, pero el resto todavía no. Tal es así que en la reunión que hubo del peronismo cristinista, la cámpora el viernes, se decía, esto de los polsos y de la corrupción es para la tele, la gente está en otra cosa. Ah, qué va. Es para la tele. Y después dijeron otra cosa más que es complicada. Perón no pasó a la historia por las tres A. Nosotros no vamos a pasar a la historia por la corrupción, textual. Bueno, lo mejor que hicieron los yanquis fue cuando entraron a Aschwitz. Yo comparo tanto esto con todo respeto al holocausto, porque tiene mucho que ver con la publicidad de Cristina de Kirchner, fue la publicidad gebeliana. Ha tenido sicarios como Beers y como todos estos codláteres que tiene, que son la SS, ¿no? Yo después voy a contar detalles de cómo nos tuvieron estos 12 años. Pero agarraron al pueblo alemán y los llevaron a Aschwitz a juntar cadáveres. Todos los pueblos que estaban alrededor de A. Y junten los cadáveres podridos y pónganlos ahí. Y sáquenlos de los pozos y cárguenos ahí. Y vos, claro, y vomitando y lloraban los alemanes. Y bueno, estos son ustedes. Esto lo hicieron ustedes. No creían que estaba pasando eso. Entonces ahora a esta gente que sigue a Cristina, habría que poner un día que se incaute, nunca se va a llegar, porque hay fardos de guita encerrados en lugares, la gente sabe, hay siete departamentos, me dijeron, no sé si es verdad con guita, hay sótanos de quintas. Bueno, entonces hay que hacer los fajos de esos que tienen tanto mal olor, que muchas veces están termosellados, hacerle contar la plata a todos estos. Sí, claro. Y decirle, ven, todo eso que cuentan son lo que les falta a ustedes, que se robaron estos envergonzos. Sí, lo que tenemos que ver prestado al fondo, etcétera. Exactamente. Ahora, hay gente que realmente, hoy lo hablábamos temprano en el informativo, que es una cuestión ya hasta dogmática. Pueden estar viendo un video de Cristina afanando, lo que sea. Y te dicen, este video está armado ahora porque Macri subió la luz. Aún cuando la veas a Cristina saliendo de un banco, con una metadadora y un bolso en la mano, va a decir, no, mentira. Es un bolso de ella y de la hija, es un dogmática. Es el falatismo. Pero, perdón, salió la sinvergüenza a Andrea del Boca a decir que ella le vendió a Canal 7 los derechos de una novela que no hizo. Y la gente dice, no, pobre, pero viste que no era ella, era Canal 7. Una sinvergüenza. Vos sabés que, Cristina, en su escrito de hoy, obviamente habla del caso de las sauces y demás, y que la habían puesto como jefa de la organización, en el tema de los sauces, a Florencia Kirchner. En un año la pusieron a la Florencia depositaria. A la Florencia, no, a la directora del cine. Exactamente. Desde el camino de Maldonado. Y ella lo mencionó, que dice, en esa acusación hablaban de Florencia cuando ella tenía 12 años. Hoy, también, también está mencionada en los cuadernos de Florencia. Siempre fue una, repite la cara, siempre fue una piña privilegiada. Y después, está mencionado, hay muchos que están mencionados en los cuadernos que todavía no conocemos. El sábado, el sábado en Ensenada, hubo un acto del peronismo, en el peronismo, entre otros, que encabeza el Perú. Va a cambiar de localidad. No, por cualquier cosa, pero no hay preso. Bueno. Por devoto. Un lugar seguro para entrar. Él nació en La Plata. Por eso, tiene esa potestad y posibilidad. No mencionó los cuadernos. No mencionó el tema de los cuadernos, pero sí habló de, bueno, de las causas judiciales contra Cristina. Igual no sé si va a salir en la película, porque quieren, ahora se va el enano del marginal, y quieren que entre más. Y habló, lo mencionó a Macri, ¿sabes cómo qué? Como el emperador. Y bueno, pues... El emperador. Y la madre era la reina. Ese era, ese es, bueno. No, ella en un momento, ¿te acuerdas que dijo que era una reina egipcia, no? No, sí, una... Arquitecta egipcia. Arquitecta egipcia. Sí, porque quería hacer pirámides. No sé para qué. Hizo pirámides. Hizo pirámides de guita. 21 intendentes del sector kirchnerista estuvieron presentes. Fue una especie de lanzamiento. Pero ¿sabes qué complica el peronismo? ¿Qué? El lanzamiento de él. Obvio. Y esta división complica más el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Si Cristina hubiese sido arquitecta egipcia, ahora ibas a Egipto y venías el desierto, y te decían, ahí iba a haber una pirámide que ya... Pero la construcción, la obra pública salió cara. Allá iba a estar Kefren y allá Miserito. Qué gárbaro. Pero la verdad, se llevaron la guita y no hicieron nada. Te cuento algo más del escrito presentado por Cristina. Entre los puntos que menciona como prueba, pide prueba, menciona la declaración de Norberto Frontini, el ex abogado... El abogado que yo denuncié porque era su... Norberto Frontini lo denuncié hace tres años como abogado de la causa Otesur y la causa Pacto de Irán en el despacho de la doctora Figueroa, que lo puso en justicia legítima de ser abogado de las madres a ser abogado en juez de justicia legítima subrogante. Y según dicen, habría que investigar, del despacho de la doctora Figueroa, Boico y Frontini, se llevaron las cajas a su casa un fin de semana con la causa Otesur y Pacto de Irán. Eso tiene que investigar la justicia porque no me cojo. Le pide al juez que lo cite a declarar testimonialmente a propósito de su participación, la cual sospechan no por el abogado, sino por la forma, el día que fue detenido Oscar Centeno. También pide que preste declaración testimonial Oscar Centeno, el de los cuadernos, para ver cómo es que se avino justamente a las condiciones en las cuales fue incorporado el programa de arrepentido, imputado colaborador. También, ¿sabés a quién? A Daniel Angelisi, el presidente de Boca actual, que le ha pedido justamente a efectos de que indique si ha tenido algún tipo de participación en las supuestas tratativas que precedieron a la incorporación de Ángelo Calcaterra al programa de este arrepentimiento. Y también le pide que declare en testimonial el presidente de la nación por el tema Calcaterra a sí mismo. Así como también pide registros. Desde el 8 de enero de este año hasta la fecha, de las cámaras de seguridad, los libros y demás, de la Quinta de Olivos, así como también la sede del peador ejecutivo, la Casa Rosada, y la Agencia Federal de Inteligencia, entre otros lugares de funcionarios públicos. Muy bien, muy bien. No vuelvan un paso atrás. Vamos para adelante. Vamos para adelante.